... Vamos a entrevistar a Joshua Arocena, estamos Pedro Yarzábal y yo soy Catalina Uzcanga, hoy es 24 de mayo de 2012, estamos en Zumaia. Primero un formalismo, nos gustaría saber si da usted su consentimiento para grabar esta entrevista y para hacerla accesible al público. Doy mi consentimiento, ya lo he firmado además, y doy mi consentimiento. Pueden hacer, con tal de que no me lo vayan a poner por ahí mal puesto, feo. Muchas gracias. En primer lugar, queríamos saber, porque usted emigró con cuatro años a Venezuela, si tiene recuerdos previos de esos cuatro años. Hay mucha gente que dice que se acuerda, yo creo que es un cuento, la gente que dice que se acuerda es que los padres le han dicho tantas veces las cosas que se le pega al niño y entonces el niño cree que se acuerda de eso, ¿no? Yo no me acuerdo, no me acuerdo de nada. Me acuerdo después, sí, después cuando a lo mejor con siete años, algunas cosas, pero muy poco. ¿Sabe por qué decidieron sus padres trasladarse a Venezuela en concreto, no a otro país? Bueno, aparentemente, según tengo oído de mi padre, algunas veces que hablamos, él dice que tenía un tío en Argentina, en Rosario, en donde es Bielsa, el entrenador este, en Rosario. Entonces, él pensaba ir para allá, pero el viaje de nosotros, porque el viaje de nosotros fue el tercer viaje de que salieron barcos hacia América, escapando, gente que se iba escapando, entre ellos mi padre. Entonces, ese barco era un barco semideguerra, algo así, inglés, ¿no? Entonces, ese barco nos dejó en Panamá. No nos pudo dejar porque tuvo que cruzar el canal y pasar al Pacífico. Entonces, nos dejó a nosotros en Panamá. En Panamá estuvimos varios días, en los cuales, pues, mi padre tuvo que salir a buscar, porque no tenían dinero y nada. Salir a buscar trabajo. Y nos cuenta que, mi madre me contaba que pasó una cosa muy simpática, ¿no? Estábamos en una plaza allí, yo estaba corriendo, y claro, me hablaba en Osquera, y pasó un señor de allí, no sé, y le preguntó si éramos Oscar Dúnez, si era que sí. ¿Y qué hacíamos ahí? Y entonces, mi madre le contó la historia. Entonces, ¿en dónde estaba su marido, mi padre? Andaba buscando algo de trabajo y tal. Le tomó y la llevó a un sitio, ¿no? Después, cuando llegó, nos llevó a un sitio donde los tuvo y les dio como un trabajo o algo, mientras volvía, tuvimos que coger otro barco que nos llevó a Colombia, a Barranquilla. Y en Barranquilla tuvimos que coger otro barco que nos llevó a Araguaira, a Venezuela. Entonces, llegamos a Venezuela el 24 de junio de 1940. Que se celebra allí la batalla de la independencia de Venezuela, que es el 24 de junio, la batalla de Carabobo. No sé. ¿Por qué Venezuela? Porque su padre tenía claro que quería ir a Venezuela. No, porque no había nada, no había. El único barco que iba iba para Venezuela. Entonces, él no tenía otra. Él se fue con, como éramos, íbamos a, en el barco creo que íbamos 150 o así, 160 refugiados. Pero usted nace en Lazarte, ¿verdad? Yo nace en Lazarte, sí. Y sus padres se migran a Francia. No, mi padre no es migra. Mi padre dice que agarra, toma a mi mujer, a mi madre y a mí y nos pasa al otro lado. Porque mi padre estaba metido hasta aquí, en política. Entonces, pues tenía miedo de que hubiera represalia, porque Donosti fue lo primero. Lo primero que cayó fue esa parte de ahí. Entonces, mi padre tenía mucho miedo por sus cuestiones políticas. Tuvieron alguna represalia, entonces nos llevó al otro lado. Y entonces, mi padre, pues, de vez en cuando pasaba para allí a ver y tanto después pasó para allí, que ahí nació mi otro hermano. ¿Dónde nació su otro hermano? Ahí en Vidar. En Vidar. En Vidar, en la Roseré. ¿Y por qué no se quedan en Vidar y deciden...? Porque mi padre ya había empezado la Segunda Guerra Mundial y mi padre, de miedo, decide, como los otros vascos que estaban ahí, deciden viajar y salir de allí. Eso se debe a que un embajador venezolano, que tenía una simpatía muy grande por los vascos, y habló con el gobierno de Venezuela, que creo que en ese momento era, no sé si López Contreras o Medina Angarita, uno de los dos, no me acuerdo cuál. Entonces habló con él y los aceptó. Por eso fueron tres viajes. Uno salieron en el 39 y el último salió, el 40, que es el nuestro. Salieron tres barcos para allí. ¿Tres vascos de vascos? De vascos, sí, eran todos vascos, refugiados, todos. ¿Cómo fue la acogida en Venezuela? O lo que le han contado de cómo fue la acogida, conocían a sus padres ya... Mi padre llegó, yo no sé si son cosas... Ya tenía... Fueron muy bien recibidos, primero, porque lo habían mandado... Era un contacto que tenían, y los vascos en Venezuela son muy bien recibidos siempre, solamente porque hay que acordarse de Bolívar. Bolívar es el ídolo de Venezuela. Bolívar en Venezuela es más que Dios. Y Bolívar, lo primero que pone en la historia de Venezuela es... Bolívar, descendiente de vasco. Es lo que pone en el libro. Entonces los vascos en Venezuela siempre, siempre, siempre han sido muy, muy, muy bien acogidos. Siempre. Y han tenido puestos sumamente importantes y tal. Por eso allí, entonces mi padre, casualidad, pues no sé si es casualidad, consiguió que lo pusieran a trabajar en un sitio que era... A mi padre le gustaba mucho trabajar con verduras, trabajar, criar conejos, gallines. Mi padre era avicultor, le gustaba mucho. Y llegó y le consiguieron un trabajo en una pequeña hacienda. Allí era una hacienda, una pequeña finca grande que tenía muchas... que criaban, sembraban muchas flores. Y lo ponen ahí, eso se llama la quebradita en Venezuela, en Caracas. Y lo ponen ahí, y le ponen a él, y está ahí trabajando ahí, pero él no quería seguir en eso. Entonces él consigue otros tres vascos. El padre, que yo después yo los conocí, los llamaba Aitona y Amámalo, un matrimonio con dos hijos, que eran Arriaga, que ahora en el Centro Vasco, pues los hijos están de presidente y estos del Centro Vasco. Eran familias, los Arriaga, eran dos hermanos, Andoni y Joseba. Andoni y Joseba Arriaga. Y entonces los contrata y los pone ahí a trabajar. Mientras tanto él sale a buscar, a hacer otras cosas, lo que a él le gustaba. Entonces buscaba, entonces trabajaba en cuestiones de dibujo, de pintura y cosas de esas. Y al poco de llegar, ya tenía una moto. Mi padre se agenció una moto. Y estuvo ahí, de ahí ya después salimos, peleó, porque las tierras esas eran de una familia millonaria de Venezuela, muy importante, que son los Bulton, una familia de americanos, descendientes de gringos. Gringos, le llaman allí a los americanos, le llaman gringos. Entonces peleó porque la señora era muy mandona. Y pues mi padre me dijo que no, que no la aguantaban. Que él se había ido de aquí por no aguantar a un dictador y no iba a aguantar a otra dictadora. El padre se salió de ahí, nos fuimos a otro sitio. Pero ya mi padre trabajaba en varias cosas, haciendo dibujos, se dedicaba a ir a los cines. Y en esa época no ponían fotos de las películas, sino pintaban un cuadro de lo que iban a dar. Mi padre pues ponía lo que iban a dar. Y de ahí iba a otro cine, iba a otro cine. Y así iba haciendo y iba ganando dinero. ¿Vivían siempre en Caracas? Sí, mis padres siempre vivieron en Caracas. Nos vivimos, de ahí fuimos al Rosal, un sitio que se llamaba Los Rosales. Después de ahí fuimos a otro sitio que era, estos son sitios de Caracas, son parroquias. Después de ahí fuimos a una parroquia que se llama San José, que era más alto. Y de ahí, de San José, fuimos al Paraíso, que fue la última casa de ahí. Fue la casa que se tuvieron que ir cuando vino el terremoto famoso de Caracas, que fue muy grande. Y ese edificio donde estábamos nosotros, lo rescabó, lo quedó muy mal y tuvieron que salir la gente. Entonces se fue a vivir donde yo vivía, que era en la Mercedes de Caracas. Y entonces conseguimos un apartamento enfrente de mi casa donde yo vivía y se fueron ahí. Estas son las cuatro donde me había ido. Y de ahí, pues, le compró mi hermano, compramos una casa, compraron ellos entre los dos hermanos, mis dos otros hermanos, compraron un apartamento que cuando murió mi madre, mi padre se vino otra vez a Coscadi. Ese apartamento lo vendieron después. Ahí ese fue lo de mi padre. Yo no sé si Chávez te habrá contado eso. O sea, lo mismo así. No sé, Chávez no se acuerda de tantas cosas como yo. Claro, claro. Es más, Juan, ¿cómo se relacionaban sus padres con la gente en Venezuela? Bueno, nosotros, el trato con aquella época, el trato con los venezolanos era muy fácil. El venezolano en aquella época era, 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 bueno, no sé, unas madres, como se llama, porque era una gente tan simpática y tan agradable. Venezuela se fue echando a perder a medida que empezó a subir de riqueza, que era el país más rico de toda América, fuera de Estados Unidos. Y empezó a llegar mucha inmigración de todas partes. Y claro, llega inmigración buena y llega inmigración mala. Y se fue echando a perder. Pero en los primeros años, mi padre y mi madre, mi madre y mi madre no tenían muchas amistades en Venezuela, pero mi padre, que se movía en sus negocios y sus cosas, pues nunca tuvo problemas con ahí, nosotros... ¿No tienen ninguna anécdota de... ¿De problemas? ¿Algún problema con la gente? Que yo sepa, mi padre no. El único problema que tuvo mi padre fue con... con un motorizado de la policía. Y mi padre, era mi padre, había que conocerla, haberla conocido. Resulta de que el motorizado va por un sitio que él no puede ir, que es por la izquierda, porque el coche va... No sé cómo le llamáis aquí, la acera, ¿cómo le llamáis a la...? La acera, la andén. La andén, no, no, donde van caminando los peatones, ¿no? La acera. Entonces, el coche de mi padre va pegado a la acera, que es por donde tiene que ir. Y si el chofer, el otro motorista, quería pasarlo, tenía que pasarlo por la derecha, no por su izquierda. O sea, el caso es de que el motorista se mete y mi padre, en ese momento, no sé si se iba a bajar, parece, y le pega a la puerta. Entonces, bueno, lo llevan detenido, inmediatamente detenido. Entonces, el abogado, un abogado que era muy amigo nuestro, un amigo de mi padre, fue a buscarle, ¿no? Entonces, le dieron un papel que tenía que firmar, ¿no? Entonces, mi padre lo leía, porque mi padre todo lo leía, hasta la letra pequeña. Entonces, ve que dice que él se tiene que responsabilizar como si fuera culpable. Entonces, mi padre le dice, no, no, el culpable es este señor, yo no, yo no soy culpable. No, que entonces no puede salir, pues vuelve a meter para adentro, yo no firmo eso. Pero eso dice que duró no sé cuánto. El caso fue que salió sin firmarlo. Y mi padre, porque era cabezota, era muy... Así. ¿Sus padres no tenían contacto con los familiares que se quedaron aquí? Mi padre con su madre, y su madre, y su madre muchas cartas, que por cierto, creo que todas esas cartas las tiene Chávez, que yo se las di. Mi padre escribía mucho, como le gustaba escribir, escribía mucho. Le escribía en euskera y le escribía en castellano también. Pero escribía con su madre, con su padre no me acuerdo mucho, pero con su madre muchísimo. Siempre estuvo en contacto con su familia aquí. Y mi madre, pues también algunas veces le escribía a su familia. Porque cuando, estando yo en Venezuela, murió el padre, después murió mi abuelo y después murió mi abuela. Que por cierto, yo preparé un viaje, la primera vez que vine a Euskadi, preparamos un viaje con la idea de conocer a mi abuela. Y cuando llegué a Madrid, me salió a recibir mi tía, que vivía en Madrid, Rosarito vive en Madrid todavía, está muy vieja. Y la vi que estaba vestida de negro. Entonces dije, coño, y efectivamente. Mientras yo cogía, veníamos por aquí, había muerto la abuela. O sea que no la conocí. Y era de Saraus. Ella era de Saraus. Ella es Gomendio, apellido Gomendio. De Saraus. De la Sarte, lo único que habíamos de la Sarte era mi padre y yo. En toda Venezuela. ¿Y su madre de Oriante? No, pero en aquella época no era de la Sarte. Ahora es que es la Sarte. Antes era Oria, que era un barrio. Un barrio que está por ahí cerca donde está el hipódromo. Por ahí, ahí está, un barrito. Ahora está todo pegado, claro, está todo junto. ¿Y sus padres ayudaban económicamente a la familia que se había quedado aquí? Eso sí, no sé nada. Nunca supe nada. Yo de dinero con mi padre nunca supe nada. Nunca. ¿Cómo recuerda su experiencia en el colegio en Venezuela? Vamos a empezar que yo soy muy mal estudiante. Yo fui muy mal estudiante. Yo estudié, yo estudié los jesuitas hasta que me votaron, porque por malas notas. De ahí me fui a estudiar a los agustinos, al fray Luis de León. También me votaron de ahí, también. Y ahí terminé la Escuela Técnica Industrial. Estuve en tres colegios. Yo como estudiante fui muy, no, fui muy malo. Entonces me salí ahí, dejé de estudiar. Entonces estudié lo que sí me gustaba a mí, que yo soy topógrafo. Entonces me gusta la matemática, el álgebra, trigonometría, todo eso que entra en la carrera de topógrafo. Entonces yo con 19 años ya estaba graduado de topógrafo y me fui, empecé a través. Yo por eso viví muy poco con mis padres, después de los 18 años casi no vivía en casa. Mi padre cuando me veía venir, cuando yo venía para casa, un día después que me casé y eso, decían los que era, amén dator y jichua, aquí vienen los gitanos. Porque como yo andaba todo el tiempo fuera y venía, y jichua, como los gitanos, sí. ¿Cuál es su idioma materno? Mi idioma, en mi casa comía el que hablaba búsquera, el que no hablaba búsquera no comía. Con mi padre. Mi madre tenía mucha costumbre de hablar en herdera, en castellano. Y cuando él venía, la oía, el único que le decía bla, 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 bla. Y yo aprendí, yo cuando vine aquí ya hablaba búsquera. Cuando llegué aquí aprendí búsquera, yo vine de allí y ya hablaba búsquera. Y mis hermanos entienden todo. Hablarles cuesta más, pero entender entienden todo. Y, pero, en casa, el búsquera, mi padre, bueno, es que vivió por eso. Es que mi padre no tuvo otra vida, sino, lo demás no le importaba. Mi padre era el búsquera y el búsquera y más nada. Estaba en sus búsquera, vivió para eso. Entonces, bueno, no le gustaba oír en casa que se hablara en herdera, no le gustaba. Tenía que hablar en herdera con la muchacha que nos crió. A nosotros nos crió una negrita. Llamada Luisa. Y esa estuvo con nosotros, pues, como unos 15 años. Y llegó a casa sin saber leer, ni escribir, ni nada. Mi padre le enseñó todo. Y había que tener mucho cuidado con hablar con ella en búsquera, porque entendía cantidad de cosas, porque tantos años entendía. Y, bueno, hay una historia muy simpática de ella, no sé si Chávez te la contó. Esta Luisa, pues, tenía una sobrina que también vivió en casa, que se llama Petra. Y salían los domingos, salían, pero tenían el día libre, pues, para trabajar, pues. Y salían y iban, pues, al centro de Caracas a ver las joyerías y a ver las cosas bonitas que había. Entonces estaban en una joyería, que es muy importante en Caracas. Y estaban allí, en esto se acerta un matrimonio, un mayor. Y están ella y otra amiga, negrita, negrita, bembona, negra, negra. Y le dice, la mujer le dice al hombre, ¿Y qué se sucede? ¿Se ha hecho si ya dan? ¿Le has visto qué negra tan fea? Y la señora, la Luisa, se le ha volteado y le ha dicho, ¿Usted se ha visto en el espejo? Coño, aquella mujer cuando oye que le está diciendo que se ha visto en el espejo, o sea, que le ha entendido. Coño, llega al centro vasco, coño, ¿qué me ha pasado esto? Y dice, ah, no te preocupes, esa es la chica de los Arocena. ¿Y luego hablaba en los que era fuera de casa? ¿Yo? Sí. En el centro, sí, con los que hablaba en los que era. Pero sabes que en el centro vasco, aunque era el centro vasco en una época, hablar en los que era, para mucha gente de eso, era como ser aldeano, pues. Con lo que pasaba aquí, pues allí también. Hasta que mi padre se metió a dar clases y clases y eso ya, pues. Y había mucha gente de Guipúzcoa, Vizcain no es poco, pero de Guipúzcoa había mucha gente que hablaba osquera. Gente de Hernán y de Anduain, de todas estas partes de por aquí. Y entonces hablamos y yo con ellos, nosotros hablábamos en osquera. Y yo con mi mujer hablaba en osquera. Me defendíamos, hablábamos en herdera algunas veces, pero porque yo en osquera tengo el problema que yo no puedo llevar una conversación seguida, rápida, porque no puedo desarrollar, entonces tengo que hablar, contestar muchas veces en herdera, en castellano. Pero si no, sí, sí, hay mucha gente que hablaba. Pero la mayoría era castellano, hablaba todo el mundo, en el centro. Ahí empezaron, empezaron las clases ahí, las clases las empezaron Miaita y Martín Ugalde. Que eran los que estaban ahí, que fueron los que empezaron a dar las clases en los que eran Martín Ugalde y Miaita. Y eran muy amigos. Y muy amigos, por cierto que mi esposa era muy amiga de la familia de Martín Ugalde. Entonces, eso es lo que más hablaba en osquera y mi padre le hicieron varios homenajes en el centro vasco por el osquera. ¿Entre hermanos? El castellano. El herdera, o como le llaman el castellano. Porque nosotros, no, no es que era nada. ¿Y con su... Yo con mi hermano, con mi hermano Miquel, yo lo llamo por teléfono y le hablo en osquera y él me contesta. Y eso que, ¿decuándo no hablar en osquera? Pero bueno, él habla inglés, habla francés, habla alemán Habla ujera también, pero poco ¿Con sus amigos del centro vasco? Él, yo sí, con algunos, con algunos, con muy pocos, muy pocos, muy pocos Me sobran dedos ¿Y con sus hijos? ¿Qué llamaba? Espero que no se oiga ahora ¿Y qué? ¿Se interfería mucho o qué? Bueno, ahí tenía un fondo alegre, musical ¿Cuáles fueron sus primeras relaciones? ¿De dónde eran sus amigos? ¿De colegio del centro vasco? Yo me crié con venezolano Yo me crié en el colegio con puro venezolano Y en todas partes Yo jugué en el fútbol jugué, en equipos venezolanos Jugué también en el deportivo, pero muy poco En el deportivo vasco, porque yo en los colegios y todo esto estudiaba Pero jugaba al fútbol Me gustaba jugar al deporte nacional de allí Que no es el fútbol, que es el béisbol Que es el béisbol, que es el deporte nacional Y también jugaba Yo era muy deportista, un mal estudiante, pero era buen deportista ¿Alguna vez se sintió rechazado por su procedencia? No, de joven no Pero de mayor, ya te digo El venezolano tiene una palabra que es despectiva Como aquí le llamáis a los, le llaman, bueno, llamáis no Aquí hay gente que le llama sudaca A la gente, es despectivo Pues en Venezuela le llama musiu, que viene de Messie De la palabra esa que ellos lo pusieron Entonces, tú eres un musiu Para decirte que tú eres extranjero, pues tú eres musiu, ¿no? Entonces yo a veces le decía, yo soy más venezolano que tú Porque tú, ¿cuánta edad tienes tú? Dicen, no, yo tengo 22 años, yo tengo 30 y pico De los cuales 26 los vivo aquí Además yo soy venezolano porque quiero Y tú eres venezolano obligado Tú no puedes decir que no eres venezolano Porque eres de aquí Yo sí, yo fui porque quise ser venezolano Yo sí tuve muchas peleas Bueno, peleas no, discusión Hay algunos que son muy, gente muy atravesada Como en todas partes del mundo Entonces hay algunos que había que Yo siempre me he plantado Yo no me quedo, yo callarme no sé Y yo entonces contesto y sí, tenía bronca Pero nunca llegué a las manos por eso Nunca llegué a las manos, nunca tuve por eso ¿Cómo conoció a su mujer? Muy simpático Resulta que íbamos, resulta que teníamos un partido de fútbol En un estadio que se llama allí, el Estadio Nacional Que quedaba en la zona del Paraíso Más bien en el Pinar, pero el Paraíso El estadio Y entonces yo fui, yo fui preparado para jugar al fútbol Y resulta que yo nadie me había avisado Y se había suspendido el fútbol Y lo que había era lucha libre Cach, 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 Can que llaman, ¿no? Entonces era lucha libre Y entonces cuando terminó Salí y me fui Me fui Y había que caminar como unos 200 metros Para coger el bus, el autobús Entonces en el autobús Me encuentro con una señorita Que iba con dos niñas Que eran su sobrina Y entonces yo estaba sentado ahí Y claro, la vi Y algo le decía en Uxquera A la sobrina Y entonces le dije Que si era vasca Que yo también, ¿no? Entonces le pregunté que a dónde iba Me dice al centro vasco Y yo también, pues Porque queda en el mismo sitio del Paraíso Y ahí nos conocimos Tenía yo 17, 18 años Ella es un poquito Unos meses mayor que yo Ahora el 29 de julio Yo tengo 76 Y ella el 29 de julio Haría 77 Y ahí nos conocimos O sea que era un autobús de línea Un autobús de esos que andan por ahí Aquí no Porque aquí hay un solo tipo de autobús Pero allá hay muchos autobuses Porque son Es libre Entonces lo que puedes montar Tú puedes montar una línea de autobuses No es exclusiva Como aquí que es exclusiva El ayuntamiento No, allí no Allí tienes varias líneas de autobuses Hay competencia Entonces había una línea de autobús Casualidad coincidimos en ese autobús Que si no, no hubiera conocido ¿De dónde era ella? Sumayarra Ella es de aquí De Sumaya Como dice ley Aquí Sumayarra Sumayarra A que tenía las dos niñas Ayudar a criarlas Porque estaba trabajando Y eso Entonces Iba a ir a estudiar Y resulta que no llegó a estudiar nunca Solo a criar a las chicas Arancha y Arrate Las sobrinas Y allí, bueno Nos conocimos Estuvimos Ella se vino Se tuvo que venir Pues tenía el padre enfermo Se tuvo que venir Y bueno Estuvimos escribiendo Bueno y tal Y decidimos casarnos Yo no podía venir Entonces nos casamos por poder En mi casé por poder Entonces Mi padre no entendía eso Son otras cosas de mi padre Entonces él tenía unos amigos Puras Muy amigos San José Una cosa Una iglesia de San José De Lávila Y habló con unos curas De allí Con unos Con los que estaban allí Pero habló con uno Que le dijo Que no permitía Que yo tuviera Que yo Que ese casamiento Para él no valía Entonces que teníamos Que casarnos en la iglesia Entonces bueno Él dijo que sí Pero que no valía Tampoco Que solo salía El paripé Que estuvíamos en la iglesia Y que nos diera La bendición Pero Pero eso no valía Efectivamente lo hicimos Y así fue Y nos casamos Ahí Nos hizo casar Mi padre allí Pero su mujer Estaba aquí Pues estaba No, estaba allí Y había ido a Venezuela Pero ella fui a buscar Ella vino en barco Fue en barco a Venezuela Vino Fue en barco a Venezuela Y yo la fui a buscar Al puerto Con mi padre Y con mi madre Y todo Y entonces Entonces mi padre Le dijo a ella Que no estábamos casados Que tenemos que hacer Lo que él decía Que a mi mujer Le pareció muy bien Le pareció muy bien Porque Católica Gente Tenía Me pareció A mí también me pareció A mí no me molestó Nada Yo no tuve Pues si tú quieres Así se hará Y así se hizo Y no pasó nada Eso 15 años Eso fue Cuando yo tenía 25 años Poco Dos años así Ella regresó Inmediatamente Lo que pasa Que ella no podía volver Porque hubo una ley De migración Que los que habían salido No podían volver Y la única forma De volver Era casándose Casándose Y claro Nosotros Yo tuve que ir A arreglar los papeles Y a las obispadas Y era un lío terrible Para el poder Y ella se casó Con el padre Del padre De este sobrino Que vive aquí Con Rafael Que aparece Con mi nombre Porque aquí Si aparezco Yo Arocena Por cierto No sé si dice Yosu Eso no me acuerdo Pero aparece Yosu Arocena Y Carmelo Y Goimendi Pero el que estaba Presente En la boda Era Rafael Bueno Así es Por poder Apaga la máquina Un momento Por favor La puedes apagar No conozco yo El matrimonio Por poder Eso es En todas partes En todo el mundo Sí, sí, sí Bueno Aquí en Euskadi El matrimonio Que valía Era el de la iglesia Pero ahora No sé si es igual Ahora ya creo que no Entonces Ella fue a un juzgado Con este señor Y se casaron Con un poder suyo Que se envió A través del consulado Sí, sí, sí Yo todo Tuvo que hacer Un buen papeleo Muy bueno Un buen papeleo Y para ayudarle El poder A A A A A Rafael Para que Rafael Pudiera casarse Por poder En nombre mío ¿Esto se fue En un juzgado? No, no sé si en un juzgado Yo no sé Me imagino que sí En la iglesia no sería Pero lo que sí sé Es que se casaron En la iglesia Y el primer matrimonio Que se hizo en Sumaya En la famosa parroquia Esa de San Telmo Que es una iglesita Que está allá arriba La primer boda que hubo ahí Fue esa La mía La mía Que yo no estaba Pero hoy todavía Se existe Todavía se puede casar Por poder Eso es Una ley No hay ningún problema ¿Y gracias a ese Matrimonio por poder Ella puede Volvió Inmediatamente Volvió O sea Cogió Cogió el primer barco Que pudo Y se fue ¿Entonces allí ya vivían juntos ¿Y cuántos ellos tuvieron? Tres Aitor, Amaya Y Asier Asier es el que se murió El que se mató Era un accidente de coche Viniendo de La Coruña Viniendo de La Coruña A Madrid Él vive en Madrid Vivía en Madrid Tiene dos hijas Que son esas Que están ahí Y se mató ¿Y qué idioma hablaban en casa? ¿Quién? En su casa Mi hija Carmel Él les hablaba en usquera Todos Por eso Ellos todos Todos Mi hijo mayor Habla mucho en usquera Y mi hija también El pequeño hablaba menos Porque aquel le andaba más Pero entender Entendía todo Pero Porque mi mujer también era Uscaldún Uscaldún Además Yo creo que hablaba mejor en usquera Que el castellano Como la mitad de este pueblo En una época ¿No? ¿Cómo fue tu relación Con la comunidad vasca En Caracas? Fantástica Nosotros Hablamos Con la comunidad Vasca La comunidad vasca En el extranjero Fue la comunidad más importante En el exilio Para el gobierno vasco Y para todos Los que más ayudaron Una de las personas Que daba más dinero Era Venezuela José Antonio Aguirre Fue dos veces a Venezuela A buscar A buscar los parnes De Cuba Iba a Venezuela En Venezuela La gente de Venezuela Era muy Muy gato Era muy escaldún Casi todos El partido El partido nacionalista Casi todos Los que habían ido allí Había alguno Que sería del Yagi-Yagi Eso es lo que es El Yagi-Yagi ¿No? Los que son ahora Como los de ETA Pero eran De acción nacionalista Vasca Los que eran De acción nacionalista Vasca Que eran los Nacionalistas Pero más fuertes Los que creían Que no era Todo por las buenas Que había que pelear Y eso le pusieron El nombre del Yagi-Yagi Que no sé qué significa Pero era el Yagi-Yagi Y había varios En Caracas Pero la mayoría Era el partido Después poco a poco Fueron llegando nuevos Y ya llegó Ya llegó gente De Rivata Azul Y llegó gente De otras En Venezuela Ha habido mucha gente De Venezuela De esta gente exilada Además exilados bien Porque fue un compromiso Que hizo Felipe González Todo esto Que estaban en Argel Estos todos Firmaron un compromiso Y los mandaron Todos para allí Para Venezuela Que ahora Los están reclamando Cuando fue el gobierno Que los mandó Para allí El gobierno español Que los mandó Para allí Hay algunos Que están buscados Que ya se sabe Cuáles son Que hay unos Que están buscados Por problemas Pero bueno Pero nosotros En el centro vasco Nunca hubo problema El centro vasco Era El primer centro Que se hizo En Venezuela Importante Fue el centro vasco Después No Después Hicieron la hermandad gallega La hermandad gallega En Venezuela Llegaron a haber 300.000 gallegos En Venezuela Había más de Más de medio millón De españoles ¿Cómo veían Los vascos Que habían nacido aquí? ¿Cómo veían A los vascos Que habían nacido en Venezuela? Nada Estaban en el centro La mayoría Aunque éramos pocos Porque los vascos El centro vasco Nunca tuvo más de 600 y pico socios Y se calcula Que en Venezuela Se dicen Yo no supe nunca Si es verdad Que si vasco Pudieran haber 6.000 o así Pero yo no creo Pero hubo mucha gente Que no iba Que no se hizo socio No iba Pero los que Estábamos allí Que son la gente Que fueron esos Tres barcos Esas fueron la gente Que fundaron eso Hicieron eso Y esos siempre Estaban ahí Y siempre estuvieron Viviendo Reuniéndose ahí Hicieron Todos los que pudieron Se hizo por el gobierno Y por todo ¿Qué fiesta Son aniversarios Celebraban en el centro vasco? La berriguna La berriguna Ahí sí venía Todo el mundo Como la entrada Era gratis Y entonces Entraba todo Cristo allí Pero era Una fiesta muy importante Para nosotros Y después En Navidad Pues teníamos Se formaban unos coros Que se llamaban Los coritos de Gabón Que se formaban Nos formábamos Pues 6 o 7 Y entonces Nos repartíamos Las casas Que conocíamos Que conocíamos A todos los que vivían Allí Teníamos la dirección De todos Entonces Salíamos 7 O 8 grupos De jóvenes A cantar Por ahí Y a recoger dinero Y a coger Una buena bronca También Porque en todas partes Lo único Que me dijo En Caracas Vivían más bien Concentrados No, no Al principio Sí Cuando llegamos Del 40 Hasta Hasta el 50 Y Tanto que se hace El centro nuevo Vivíamos mucha gente En todo el centro De Caracas Vivían casi Todo el mundo Vivía Casi todos los vascos Vivían en ese centro ¿No? Donde nació Xaver Xaver Nace en el centro De Caracas En una parroquia Que se llama Santa Rosalía Y él nace ahí En una casa Casa antigua Que tiene Inmensa Grandísima Pues Como unos 10 metros De ancho Pero de fondo Tendría unos 40 metros Muchísimos Teníamos atrás Solar Y tenía Teníamos Matas de todas clases Árboles Árboles De lechosas Que aquí le llaman Este Ananas Ananas No, ananas no La lechosa no Piña Piña es ananas No Los Mangos Guanábana Que aquí no hay Guanábana Y la lechosa es No, ahora no me acuerdo El nombre Como le llaman aquí Que siempre hay En el rosqui Pero es muy caro Pero estaríamos atrás Y miahita Miahita cuando estamos En Cuando estamos Enquebradita Miahita fue el primero Que trajo Una incubadora A Venezuela Miahita porque le gustaba Tanto Consiguió una incubadora A través de una Una cosa que se llamaba La Chacra La Chacra En Argentina Es una cosa que se dedica A cuestiones de De crianza Y cosas de esas Lo llaman La Chacra Y miahita A través de ellos Consiguió una Una incubadora La llevó a casa Allá en Artigas Y la puso Y puso huevos Y sacó cantidad de pollos Y todo Hasta que vino la peste Y los mató todos No quedó ni uno Pero mientras tanto Sí, criaron pollos Y yo pues Llevó la primera Que había Según tengo entendido A lo mejor No sé Pero La primera Que hago allí ¿Qué peste Llevó a La peste La que mata Moquillo Lo que llaman Moquillo Que también le da A los perros Pero de otra forma Pero eso A las gallinas Acaba con todas No queda ni una Pero hay que Vacunarlas ¿Qué haces El País Vasco Sí Cantidad Cantidad Claro que sí Mucho A través del Centro Vasco Cantidad El Centro Vasco La primera emisora Que se oye Aquí en Euskadi Es la que estaba En Venezuela La emisora Que se montó En Venezuela Que la montaron Y hace muchos años Que estuvo mandando Que había Todas las semanas Mandaba Pues cantidad de noticias Y todo de allí Cosas del gobierno Y cosas en contra De Franco Y compañía La primera La única que había En todo el mundo Era la de Venezuela Por cierto Que hasta la embajada Americana se metió Porque dice Que interfería No sé qué Los aviones No sé cuántos Y entonces Tuvieron que hacer Otros arreglos Estaba con un permiso Permiso Del gobierno Venezolano Porque el gobierno La embajada de España Trató muchas veces De quitar Esa emisora Pero no pudo Porque el gobierno En Venezuela En Venezuela Se luchó mucho Y se recogió Mucho dinero También Para la causa Que más Le puedo servir ¿Cuándo fue la primera vez Que vino Después de Hace 45 años Hace 45 años Hace 43 años 45 años 43 años Más o menos Bueno Estamos Estamos en el 12 En el 12 En el 12 Menos 40 Serían 82 ¿No? No 82 no Menos 70 ¿45? ¿70 y 45? Son 115 ¿No? No No El 72 Era ¿No? ¿72 Coño? ¿Dónde está la cálcula? No puede ser posible Que no Yo que soy tan bueno En matemáticas No me acuerdo Bueno Cuarenta y tantos Cuarenta años Vamos a decir Que vine Vine la primera vez Que fue cuando vine A conocer a A conocer a A mi abuela Que por cierto No pudimos venir En el mismo avión Mi mujer y yo Pues no había Fue tan rápido Que yo vine en un avión Y en el día siguiente Vino mi vino Carmele Llegó a Madrid Al día siguiente Eso sí Y después Alguiré un coche En Madrid Un Zinca Un Zinca 1000 Y me vine Desde allí hasta aquí Por esas carreteras De Dios Que eran Comparado con las autopistas De Venezuela Ahora Bueno Ahora esto es una maravilla Pero hace cuarenta y tantos años Esto era Este pueblo era más feo Que no Terrible Y a mi cuando llegué a Bilbao Porque yo fue de asustarme No podía creer El primer sitio que habéis ido En Euskadi Fue Bilbao Sí Sí entramos Porque yo entré por Orduña Que quise conocer Me agarró Alba Tuve Una niebla terrible No veía Mi mujer se tuvo que bajar Del coche Ir por la Por donde estaba El barranco Que llaman Donde está la caída Ella iba por ahí caminando Y yo iba con el coche Manejando Y hasta que llegamos Íbamos a Santurce A llevar a una A una nieta De la De la tía de Carmel Que vivían en Madrid Y la íbamos a llevar Y la íbamos a llevar a casa De la abuela Y de ahí Que yo venía aquí De incógnito Nadie sabía que venía Pero la tía Fortunata Como se llama Se llamaba Se encargó de llamar aquí Para decir que venía Entonces pasé Pasé por Pasamos por Eibar Que era otro Otra cosa más fea Los tres pueblos más feos Que yo he conocido Son Bilbao Eibar Y Lazarte Lazarte era Bueno Feísimo Bueno Ahora Todos estos Se han arreglado Bilbao ahora Es una maravilla Precioso Entonces no fue Como se lo había imaginado ¿Qué? ¿Es caliente? Sí Yo Bueno Yo Yo vine aquí Y yo Todo lo que veía Para mí era Era alegría ¿No? Yo Bueno Tanto es que En menos de un mes Le metí Tres mil y pico kilómetros Al coche Porque anduve Por todos lados Y además No andaba Por carreteras principales Yo Veía una carretera De estas De tierra Por ahí Y le decía A mí Vamos a meternos Por aquí A ver qué vemos Y Caserillo Y Yo estaba loco Y Como una de mis aficiones Tomar fotos Pues me hinché A tomar fotos ¿No? Entonces Disfrutamos eso Ese mes Que estudiamos Disfrutamos Una barbaridad Claro Ella también venía Después de haber seguido La primera vez Que venía Ella también Y claro Llegamos a casa De la hermana De ella Ahí en la calle San Telmo No En la calle Carricería Entonces Fantástico Yo salía Todos los días Con mi coche Que había alquilado ¿Para dónde vamos? Yo veía Al periódico ¿Dónde hay partido De pelota? En Alzazua Vámonos Para Alzazua Y ahora tengo La oportunidad De verlos Por televisión Todos los partidos Pero en aquella época Pues claro Allí no se veía No se veía No se veía El partido de pelota Aunque el Centro Vasco Tuvo la La oportunidad Y la gran suerte De que En una época Que iban O sexta punta O iban pelotarios Los mejores sexta puntistas Que había en aquella época Fueron al Centro Vasco Y los mejores pelotarios Que había Iban allí Y no cobraban nada Además Lo único que se les daba Era el viaje El hotel Que era hotel de primera Además Hotel cinco estrellas Y les daban X dólares al día Para que gastaran ellos Si querían Y todo eso Iban Pero muchos años Estuvieron nietos Entonces veíamos Partidos preciosos Hay un partido Un partido Que por cierto Aquí En Televisa Lo han dado varias veces Porque fue un partido Buenísimo Y entonces Lo han dado varias veces Estaba en aquella época El campeón Una época Que era Lajos Que era un navarro Que era campeón Bueno Vimos muchos partidos De pelota Y de sexta Muy bueno O sea Tuvimos Tenemos un buen frontón El Centro Vasco Tiene una buena piscina Un buen frontón Tiene dos frontones Uno grande Y uno pequeño Y allí estamos Yo estuve Yo como viví mucho Fuera Yo viví mucho Fuera de Caracas Yo Yo viajé mucho Yo soy Porque empecé a trabajar Cuando empecé a trabajar En la empresa esta Lo primero que me mandaron Fue a Mérida Y después fue a otro sitio Y después a otro Y estuve viajando Mucho 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 Entonces mucho tiempo Fuera del centro Mucho tiempo Hay muchas cosas Que yo Que me dicen Y yo no sé Yo estuve fuera del centro Yendo como los 10 o 12 años 10 o 12 años Hasta que me vuelven A mandar De vendedor a Caracas Entonces otra vez recupero Pero bueno Siempre íbamos Cuando había fiesta Íbamos para allí Cogíamos el coche A casa de alguien A casa de alguien Llegábamos A casa de mi amo A casa de mi hermano Siempre llegábamos Tendríamos donde llegar A disfrutar 5 días 4 días 800, 900 kilómetros De donde vivía 10 horas 11 horas De coche Bien Pero se disfrutaba Yo he tenido Para mí Yo he tenido una vida Muy alegre No me puedo quejar Bueno Me quejo Por lo que me pasó Pues con mi mujer Y mi hijo Pero bueno Cosas que pasan Y hay que llevarlas Y más nada Con su mujer Y sus hijos Vivió en diferentes Zonas de Venezuela Sí, sí Sí, sí En varios Mi hija ha nacido En Mérida Mérida Y mi hijo Es nacido en Valle de la Pascua Que es en el llano De Venezuela Sitio caliente Muy caliente El llano Tierra de ganado Y después Mi hijo pequeño Así es Es nacido en Caracas Bueno Se le llaman Caracas Pero no es Caracas Es otro Caracas es el Distrito Federal Y él nació en el Estado Miranda Pero como es todo Como el Gran Bilbao Pues esto Esto le llaman a todo Caracas Pero no es Caracas Él no nació en Caracas Él nació en el Estado Miranda Pero bueno Eso ahí O sea que los tres Son de tres distintos sitios Aitor nació en Valle de la Pascua Era cuando yo trabajaba De topógrafo Estaba haciendo una carretera Por allí Estábamos haciendo una carretera Y volví hacia Euskadi ¿Se adecúan Las expectativas Que usted tenía De lo que se iba a encontrar Con las impresiones Que tuvo Bueno Yo Yo no me preocupé mucho Yo No me preocupé mucho De sacar cuenta Yo lo que veía Además yo venía Nosotros en aquella época Teníamos el factor Moneda Porque Cuando yo vengo aquí La primera vez Por un bolívar Me daban 37 pesetas Y con dos bolívares En cualquier Chiringuito que había Comíamos mi mujer y yo Porque cuando yo vine El dólar El bolívar estaba A 3.35 por dólar O sea Un dólar a 3.35 Y las otras veces Que vine Ya la habían subido A 4.30 Pero la última vez Que yo vine Antes de que subieran El bolívar Ya que se disparó Me dieron Me daban 26 Pesetas por un bolívar Entonces Era una gozada Yo alquilé el coche En Madrid Pesetas por kilómetro Y anduve 3.000 y pico kilómetros Y pagué 11.000 pesetas En aquella época Para la gente de aquí Era mucho dinero Pero para uno que tenía bolívares Pero para uno que tenía bolívares Bueno, yo tengo Hay gente que le digo Y no me lo cree Yo en Donosti Vamos a comer a Donosti Me acuerdo En el que está Al lado de la Santa María El alcalde No sé qué es el alcalde Creo que se llama Bueno Ahí Pagar con un billete De moneda venezolana Con 10 bolívares O 20 Y el señor Decirme Que quiere usted Los cambios En bolívares O en pesetas Porque como había Tanta gente Que venía de allí Y traía monedas Y el bolívar Era una moneda muy fuerte Era una de las monedas Más fuertes del mundo Serían dólares Y pues la libra esterlina No creo que hubiera Otra más fuerte Bolívar era 3.35 Entonces pues claro Nosotros veníamos aquí Y yo Yo no me di lujo De ir a restaurantes caros Fuimos siempre Al restaurantes En San Mariego Fuimos a un sitio Le pregunté Al de la gasolinera Y me dije ¿Dónde puedo comer? Y me enseñó Un chiringuito Que estaba ahí Y fuimos a comer Y yo salí Que increíble Y además Me costó 4 perras No sé Porque comimos cordero En San Mariego Comimos cordero Y nos fuimos Pedimos algo de verdura Una menestra Y yo vi a la mujer Que fue al huerto A sacar cosas de allí Y no salí cuánto Yo tengo las facturas Porque traje todas las facturas Todas las facturas Que cuando he estado aquí Las tengo todas No sé dónde Pero las tengo todas Yo he comido En la calle del perro En Bilbao Que hay un restaurante Ahí muy caro 220 pesetas Entre mi mujer y yo Comiendo lo mejor Eso sí Vino no Porque yo no tomo vino Entonces Pero disfrutamos muchísimo Yo encontré esto Para mí Es una maravilla Conocer esto La idea que nosotros teníamos Nuestra ideología Lo que nos había enseñado Mi padre Nuestra ideología Que teníamos de vasco Y cosas Ahora no Ahora ya no me siento a gusto No me siento No estoy No sé No habré cambiado Yo digo que la gente De aquí es rara Y a lo mejor El raro soy yo Porque hay cosas Que no me caen bien No me caen Pero esto Esto es un país Lo que pasa Que la gente De aquí protesta En Venezuela Se dice Que protesta Más que un camión Cargado de cochino De cerdo Camión cargado de cerdo Arman un escándalo Y aquí protestan Por todo Es que todos Protestan por todo Yo estoy de acuerdo Que la gente De protestar Para superarse Pero no superar De todo Por todo De todo es una protesta Tienen medicina gratis Tienen todo No es que lo he pagado Con impuestos Tú no has pagado Todo lo que te han dado No alcanza con lo que tú has pagado Una operación de corazón Que te la dan gratis Con todo lo que tú has abonado No te lo pagan Entonces coño Todo eso Tuve La parada de aquí Del bus Iba a Donosti Y delante de mí Una señora Los buses suben Cada año Cinco céntimos Cinco céntimos Entonces en esa época Yo no sé si estábamos pagando Treinta y cinco céntimos Que fue la primera vez Que yo vine Para el treinta y cinco céntimos Como jubilado Y la señora va delante mío Y le dice al chofer Le da treinta y cinco céntimos Y el chofer le dice Que no Que son cuarenta Joder La mujer aquella Hermó un Cristo Como si la hubieran matado Por cinco céntimos Como hay cosas inconcebibles Yo no puedo concebir Que de Donosti A Sumaya Cueste lo mismo Que de Donosti A Bilbao Para un jubilado No puede ser A mí no me entra en la cabeza Por lo menos A lo mejor será raro Porque yo no me entra en la cabeza No puede ser Que el co-pasaje de Donosti Aquí Me cueste lo mismo Que de Donosti a Bilbao Tres horas casi De tres que tarda Se va parando Por todos los pueblos Eso son cosas Que yo no Hay cosas Van a la medicina Todo Van a la medicina Todo gratis Bueno Mientras Como dicen en Venezuela Mientras Si así llueve Que no escampe Eso quiere decir Que si las cosas van bien Que no deje de llover Que siga lloviendo Bueno No sé ¿Algo más? ¿Por qué decidió volver a usted? Por la enfermedad de mi mujer Yo estaba arruinado casi Yo Mi hijo No tengo en la foto No sé si hay una foto de él por aquí No sé si está por ahí Mi hijo Mi hijo es médico Y trabajaba en el Ministerio de la Defensa Es médico asimilado O sea Él tenía Él llegó Tenía sus estrellas Pues él era Oficial Entonces Cuando le estaba en el Ministerio de la Defensa Que es cuando le pasa la cosa a mi mujer La asunto del cáncer Que es un linfómano Hawkins Que tiene Entonces Todas las medicinas Que son carísimas en Venezuela Como en todas partes Nos las daba el Ministerio de la Defensa Pero cuando llega este Energúmeno que está ahora mandando El Chávez este Empieza a apretar A los médicos Y a los ingenieros Todos los que sean Asimilados Que tenían que trabajar Todo el día para él Para el Estado Para el gobierno Entonces claro Los médicos y toda la gente Tienen un contrato Con el Ministerio de la Defensa Que ellos trabajan Medio día para el Estado Y medio día para ellos Para poder sacarse el sueldo Porque el sueldo que pagan Es una miseria El Ministerio de la Defensa Es un sueldo Miseria Los médicos lo cogen Como cuestión de Como diríamos Para aprender O para tener otra cosa más Todo el mundo tenía otro trabajo Y este señor no quería Entonces mi hijo pone la renuncia Al poner la renuncia Me quitan todo Entonces yo Yo tenía algo Pero ya Ya no podía más Decido vender Todo lo que tengo Mi casa Todo lo que decido Y me vengo para aquí Y aquí ya había hablado Javier Laizaola Javier Laizaola Muy conocido El hermano de él fue ¿Cómo le llaman aquí? Donde está el Senado La cosa esa El gobierno ¿Cómo le llaman? ¿Eh? El Parlamento Pero la que está El Presidente ¿Cómo le llaman? La que está ahora Una del PP ¿Cómo es? La jefa de ahí La jefa del Parlamento Era La Presidente del Parlamento Era José Laizaola José Laizaola Que fue muchos años ¿No? Y entonces su hermano Javier Laizaola Bueno Muy partido del partido Y sobrinos del que fue El Endacari De Euskadi Hermano de su padre Y entonces esto Hablaron Y Amaya Veovide Que tiene una cosa Contra el cáncer Que ya tuvo cáncer en el pecho Y tiene una cosa Que llama Ahora no me acuerdo Como se llama el nombre También habló En el oncológico Y hablaron en el oncológico En Donosti Entonces Llegamos aquí Y la orden La orden que dio Jara Jara Creo que era el director De eso La orden era Que sin papeles O con papeles Cuando llegara La revista La cogieron La tomaron Y que le hicieran Los exámenes Y efectivamente Así fue Y empezaron a tratarla Pero llegamos en septiembre Y en diciembre El año siguiente El 1 de diciembre Murió ¿Qué año Regresa definitivamente? Hace 11 10 años Ahora va a cumplir 11 años 10 años Así que murió 10 años 10 años Porque llegamos El 1 Llegamos aquí El 1 de septiembre Y al año siguiente El diciembre Murió Y claro Yo Mi dinero Pues Yo si me quedo allá Me termino Ya estaba arruinado Ya no tenía nada Porque es muy caro Muy caro Si no tienes que ir A una clínica particular Entonces es peor todavía Porque allí El estado Desgraciadamente Las clínicas del estado Son Muy malas Por eso vinimos Pero yo ¿Vienen los 5? Claro No, no Mis hijos vinieron después Unos vinieron después Mi hijo pequeño El que se mató Ese vino antes que yo Y compro Y compro la parte La casa que tiene Madrid Que un casero Le costó en aquella época 35 mil pesetas 35 millones de pesetas Ahora vale Ciento y pico millones No sé Una barbaridad Una casa que tiene 300 y pico metros cuadrados Tiene La casa Tiene afuera Tiene como un jardín Que ellos lo quitaron Y es todo hecho baldosa Y abajo tiene un sótano Inmenso de grande Y bueno Compro eso Y después Él se fue para Venezuela Otra vez Y ellos vinieron después Cuando yo me vine Yo pensaba venir Vinieron Y mi hijo mayor El médico El militar También vino después Y compró también Ahí en Boailla Otro apartamento Con las cosas Que tenían Que habían ganado allí Tenía una casa En San Cristóbal Donde vivían Y entonces Pues lograron Y compraron Después vendieron Esa casa En Madrid Y ahora Compraron la casa De Logroño El apartamento De Logroño Pero si Nosotros Vinimos los hijos Aquí Pero Por distintas fechas Pero Allí la gente Toda la gente Las amigas Pero como te vas a ir Dejando a los hijos Yo me vine Con 15 años Dejando a mi madre Si ellos Quieren seguirme Me seguirán Y si no Se quedarán ahí No pasa nada Mi mujer Era muy centrada Esa no No tenía problema Y era Era la verdad Era así ¿Ha experimentado alguna vez La sensación De no pertenecer A ningún sitio? Sí No te digo Que aquí me llevan Extranjero Pues Entonces tengo que hablarles En mosquera Pero como ahora Aquí viene un negrito Que vende discos Que habla en mosquera Entonces era Pues este también Entonces otro sudaca Fuera del lugar La gente que me conoce Y eso No Pero bueno Cuando vivía Mi mujer aquí Eso Claro Todo el mundo No Yo tenía Yo le decía Yo me voy Porque Yo me voy para casa Porque no caminaba Diez pasos Pues ya se encontraba Con una amiga Y gente Claro Era su Era su Su cosa Y ella además Toda la vida Quería volver Que nos aceleró eso Otra cosa Pero ella quería volver Toda la vida Y como dice Mi yerno Que la llama bruja La brujita Porque era medio bruja Con eso De que se iba a morir Antes se murió Y un día Me llega allí En Caracas Y me dice Josu Tenemos que irnos Para Sumaya Vamos que tenemos Que irnos Para Sumaya Si, si Tengo que ir A Sumaya Yo le digo Bueno Habló con su hermana Con Lore Y prepararon todo Y se vinieron Para Sumaya Vinieron para dos meses Y yo vine un mes después Y el caso es Que nada más llego Me dice Vamos a visitar A mi hermano Martín Que estaba Estaba enfermo Pero estaba Yo lo veo Y parece que no tuviera nada A los 15 días De llover Y murió Entonces mi mujer Dijo Que yo tenía Un presentimiento Y le dije Oye Que razón tiene Tu yerno Que llamaste Brujita Porque Adivinaba No sé Y así fue Por eso Quería venir Nos volvimos Otra vez Para Caracas Pero bueno ¿Vinieron Entre el primer viaje Y la No Yo he venido Yo he venido Cuatro veces Aquí La última vez El año 82 No el 82 El 82 No Después El penúltimo Fue el 82 Y después vine Hace como Antes de Antes Ah no Sí El 82 Y después fue Cuando vine con Carmele Cuando vinimos Ya Vale Hace 11 años Noventa y tanto Con 29 O no sé Tres veces Tres veces Cuatro veces Pero bien Y yo no hubiera venido Lo digo Estacantemente Si no es por El problema De mi mujer Y el problema A lo mejor El gobierno Este me hubiera sacado Como sacó A mi hermano Y a todos Pero mi hermano Se quedó allí Y el otro Pero bueno Me dice Tú te volverías A Caracas Y yo sí Pero con qué Con qué voy Y yo a Venezuela Aquí Y con qué Mis amigos Todos también No sé dónde Estarán Bueno ya Yo aquí Yo disfruto Yo nada más Que abrir esa puerta En verano Y ver todos esos niños Corriendo y jugando Y hablando En los que era Todos Yo disfruto Pero disfruto Una barbaridad Les abro la puerta Y los oigo Y yo digo Eso Qué trastica A mi padre No vea esto Y ayer estamos En Donosti Y venían unos críos Que se amarran De una cuerda Todos Pero serían Todos hablando En los que era Unos Así Con unas Con unas andereñas Y le digo a Sherry Y Sherry me dice Sí, eso es lo que yo pienso Que mi hijita No haya podido ver esto En Hexkivel Yo fui Un día Fuimos mi mujerillo A Hexkivel Y fuimos allí A ver Muy bonito Y en esto aparece uno Tuvo Lleno de críos Y un cura Y todos los veo allí Todos Todos hablando en castellano Todos es nerdero Yo le digo Oye, ¿de dónde Serán estos tíos? Y voy de donde El cura Le digo Perdón Padre ¿De dónde Son? ¿De dónde Son estos niños? Y me dice De las artes Trágame tierra Trágame tierra De las artes Aquí Yo Sinceramente Que Esto es una maravilla No sé Cómo estará El resto De la península Pero esto Esto es Una maravilla Saber Saber Hasta que Hasta que Hasta que A los ocho 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 Y que eso se pueda Eso no Eso no lo No lo No lo consigue Estando por allí Tú no consigue eso Aquí los niños Libertad Terrible Y los mayores Andas por ahí A las dos de la mañana A las tres de la mañana Y tranquilo No pasa nada Claro En San Sebastián Será distinto Me imagino Y en Madrid Peor todavía Y en Barcelona También Pero En estos pueblos Está una maravilla Está una maravilla Además está precioso En Sumayá Es un pueblo precioso 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 Cuando yo vine aquí La primera vez Esto no existía Todo esto Todo esto Lo que está atrás nuestro Que ya has visto Hay todas esas casas Que hay Eso era todo Barrizales Ahí lo que había Eran hortalizas Y cosas Y no había nada Cuando se inundaba El río ese Tapaba todo eso De agua Y después Las primeras casas Que hicieron por aquí Fue esta casa Que está al lado de nosotros Que es donde vive Mi sobrino vive ahí Fueron de las primeras casas Que hicieron ahí La única casa Que hay ahí Es un chalet Que está ahí en la esquina Que era de los Beovide El famoso Beovide El escultor El famoso Que hizo el Cristo De ¿Cómo se llama? Donde está Franco enterrado ¿Cómo se llama? En Madrid ¿Dónde se llama? En los Valle de los Caídos El Cristo que está En los Valle de los Caídos Lo hizo Lo hizo Beovide Entonces Esa era la única casa Que había Era de esas De Beovide Lo único Todo de madera Era pantano Barrizales Ahí todo Y estaba La parte vieja Y yo tenía el coche Y lo paraba por allí Lo dejaba estacionado Y venía el guardia A reclamar Que tenía el carro Pues aquí en Estorbo Si no hay Sino cinco coches En este pueblo Bueno No se fue Cuando deciden ya retornar Definitivamente ¿Cómo fue la relación Con su familia? No No hubo ningún problema Aquí ¿Con qué? ¿Mi familia de aquí? La de su mujer No es maravilloso Pues aquí esto Aquí bueno A mi mujer A mi A mi la gente me dice Porque hablo con alguno Y este quién es Porque a veces Hablo con los castellanos Hablo con los que era Entonces Todo el mundo me conoce Por el marido Por el marido de Carmele Ya está Es decir Marido de Carmele Ya está todo dicho Ya sabe quién es Porque Además es una familia Muy conocida Porque la prima de ella Que es también Alviso O sea también Vivió en Venezuela Muchos años Tenía un hotel Un hospedaje Un hotelito Que se llamaba Sumaya Y más abajo Estaba el hotel De los Leisaola Un hotel grande Ya un hotel muy grande Y entonces Está Está Valentiñe Valentiñe Que se llama Valentiñe Alviso Fue muy famosa aquí Es poetisa Y Los Alviso Aquí como decía Mi mujer En este pueblo Será cuando tenía Tres mil habitantes No se ve La mitad somos familia Y los otros conocidos Pues Está todo hecho Y tiene relación Con otros Que han retornado De Venezuela también Sí Como no Aquí Bueno Los hijos de ella Y Manol y Yosu Yosu nació aquí Y Manol nació en Venezuela Yosu nació Aquí No sé si en Sumaya Pero bueno En Donosti sería En aquella época Pero nació aquí El otro No El otro Manol Ayer me lo encontré Nació en Venezuela Pero ellos son Bilbao Alviso Del primer matrimonio De ella Pues ella se casó Después con otro Con un tal Brañas Brañas creo que es el apellido Calvo, Calvo Apellido Calvo Tiene un hijo Que se llama Sier Y la hija Una hija Se murió bien joven Bien jovencita La hija se le murió bien joven ¿Qué fue lo más fácil Y lo más difícil De instalarse en Euskadi? Difícil nada Yo no tuve nada Yo no Difícil no he encontrado nada Yo A mí se me han abierto Las puertas Y yo Yo llegué a una casa Que alquilé En aquella época Cuando vine Que me costaba 340 euros 340 euros Sí Y ahí viví Un año y pico Hasta que me vine aquí Esto no es mío Esto habrás visto abajo Que es de protección oficial Esto es de protección oficial Y conseguí aquí Y Ya la Ya la Ya la cosa está Ya ha subido Ahora casi pago aquí 500 euros Claro Esto es cualquier otra parte Esto Esto costaría 800 euros Me imagino Pues yo no tengo Yo no tengo pensión No tengo nada Porque yo aquí No trabajé nunca Tengo una ayuda Del ayuntamiento Gracias a Dios Y Y Y la diputación También me da Bien Y algo Algo que tenía yo Voy pasando Mis hijos me ayudan ¿Tú Hago un gráfico A la hora de ¿Cuándo fue a instalarse? No, no, no Yo vine aquí Cuando yo vine aquí Que vine Yo vine refugiado ¿Cómo se llama eso? Refugiado No Retornado Yo vine Con el incerso Me trajeron Como incerso O sea que yo pagué 300 euros Dólares Para venir Para venir De Caracas Para aquí ¿Con el conducto de viaje? Sí, sí, no Es que yo Solo viajero Yo no podía volver Solo venía Con pasaje para venir Bueno No te dan Si no puedes No puedes volver para allá Si quieres volver Tendrás que pagarte tú el pasaje ¿No? Pero el pasaje de verdad El que cuesta dinero Pero yo venía Como incerso Entonces costaba muy poco Entonces fui a Donosti A la calle esa Donde está Un edificio alto Que está ahí Cuando uno entra Por Amara Que ahí está Donde Seguridad social O no sé lo que está ahí Y yo fui ahí directamente Y me dieron Ahí mismo me dieron La casa esa Que se llama Que te dan Por venir Me daban X dinero Por venir Por retornar Me daban Como un sueldo Eso duraba 6 meses Nada más Y ahí me dije El que me atendió Que se llama Por cierto Me acuerdo el nombre Juan Carlos Yo no me acuerdo Juan Carlos Él me dijo Que yo podía pedir La ayuda Como niño de la guerra ¿No? Entonces Entonces Él me dijo ¿Qué tienes tú? Entonces yo le dije Que yo no tenía nada Que en ese momento Estaba teniendo una ayuda Del ayuntamiento Y la diputación Entonces me dijo Mejor no reclames nada Porque si te dan aquí Te van a quitar por allí Todo no te lo van a dejar Porque si recibo dinero Como niño de la guerra Entonces me quitarían Por el ayuntamiento Por alguna parte Me iban a quitar algo Entonces Lo dejé así Y gracias a que Encontré Un carnet de mi gaita Pues yo no tenía Ninguna forma De demostrar Que había salido de aquí Porque no hay Ningún papel Hay papel Que parece Andonia Rosena Y mi madre Pero no hay Ninguna parte Donde aparezco Ni yo Ni mi hermano No sé Cómo fue eso Porque cómo Entró en Venezuela No sé cómo Le dejaron Entrar en Venezuela Si no aparecíamos Ni yo Entonces yo no tengo Entonces buscando Entre las cosas Que cuando murió mi padre Las cosas que dejó Buscando Encontré Una cosa Un librito Que ponía Cómo yo había Cómo habíamos ido Me había acompañado Nos mandaban a A Iparralde Como refugiados A Iparralde Entonces a través de eso Sí me valió Algo Pero Pero Las restricciones Que reciben El ayuntamiento De la invitación ¿Son específicas De alguien Que ha estado Fuera? No, no, no Eso fue Que me lo Me lo consiguieron Lo conseguí A través No me acuerdo De qué Pero algo Lo conseguí Espero que no valga Esto Porque Gracias a eso Estoy podado Vivir ¿Y ha tenido algún problema Con el idioma O con los estereotipos? No Yo no tengo Yo no tengo Problemas Con nadie Además Yo Mis problemas Los resuelvo rápido Yo si me tengo Que enfrentar Me enfrento A quien sea Yo aquí no tengo Porque aquí No Yo aquí la gente Lo que pasa Que me molesta Porque la gente Habla como parece Que te van a pegar La gente habla Muy duro Muy fuerte Parece que Coño Este tío ¿Qué piensas? ¿Me piensas pegar? ¿Qué te pasa? Porque nosotros En Venezuela La gente El latino Es muy tranquilo A lo mejor es peor Pero son gente Que habla muy tranquilo Y si le hablas duro Como dicen en Venezuela Ahí mismo se enfrenta Entonces aquí Este tío Me va a pegar ¿Qué le pasará a este? Y con el Euskera Pues una vez Una vez me paró Una versaña En la autopista Yo iba Iba Atrás de un camión De un coche Y el tío Se enamora de mí Debe ser No sé Porque resulta Que el que iba adelante No Pero a mí Me dice que me meta Me meta ahí Donde está Yendo para Para Donosti Donde está Una gasolineras Antes de entrar Para ir hacia Pamplona Ahí está la gasolina Me hizo que entrara ahí Entonces el tipo Me empieza a hablar Y yo dije Yo este lo voy a joder Entonces Él me hablaba en castellano Y yo le hablaba en Euskera Y eran dos Entonces Él me decía Que no entendía Y yo le decía Le decía a Euskera Y yo tampoco Te entiendo a ti Entonces Por fin Le dije al otro Y tampoco el otro Entendía Entonces Está bien Yo entiendo Según la ley Parece que uno De los cibandos Uno debe saber Euskera Creo Bueno El caso fue que Le estuve explicando Le dije Pero Te has encaprichado Conmigo Y yo se lo dije ¿Por qué? Porque yo voy detrás De ese coche Le dice Que mi velocímetro Pone tanto Y yo le digo Pero el mío pone tanto Entonces debe estar malo El malo puede ser el suyo Y estuvimos hablando el rato Y al final me dice No, porque está bien Tranquilo Y no me hizo nada Tranquilo No pasó nada Muy bien La única vez No he tenido ningún No he tenido nada No he tenido cosas Ningún problema En la calle Gracias a Dios ¿Sueles cocineros Platos típicos De Venezuela? Yo lo mismo Ahora que estaba en Madrid He comido cosas venezolanas Mi cuñada Mi nuera Cocina Cocina venezolano Por eso He nacido allí Y sabe Ahora aquí Mira Hay un bar aquí ahora Dos hijas de este Y Manol Manol Bilbao Alviso Tiene dos hijas Nacida en Venezuela Y las dos Son casadas con dos venezolanos Y los dos Son del mismo pueblo De Maracay Y tienen una tienda Tienen un bar ahí No me acuerdo el nombre Y ellos preparan Preparan cosas venezolanas Arepas y cosas de esas Las arepas es un La arepa es como el pan de aquí Pero el pan lo hacen de maíz ¿No? El maíz hacen una Con agua y harina Harina de maíz Que ahora la venden aquí Que se llama harina pan La hacen sus Hacen sus Buzos ahí La hacen redondita La ponen delgadita Algunos la fríen Y otras la meten al horno Después se abre Se le quita la masa blanca Que se puede comer Pero tiene mucha masa Y la gente no le gusta Y la rellenan La rellenan con lo que quieran Jamón, queso, carne Allí la llenan con carne mechada Mechada es carne Que la mechean así De quedar con otro sabor Le ponen su guiso y sus cosas Que la comen Y hay sopo 200 areperas allí Areperas con cantidad Astronómica Pero aquí yo Mi hija algunas veces He preparado algo Pero muy poco Mirando a Ciertes ¿Qué ha supuesto La experiencia De retornar a Euskadi? No sé Es que 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 es Casi obligado O sea Dentro de mis planes No estaba nunca Venir a Euskadi No estaba Yo vivía muy bien en Venezuela Muy Muy bien Yo tenía Mi estatus era Bueno Muy bueno Yo estaba bien Tenía un buen apartamento Tenía un apartamento De 125 metros cuadrados Con tres baños Un tremendo apartamento Paiso de mármol Tipo mármol Pero mármol Negro Todo negro Yo vivía Tenía coches En mi casa llegaron a haber Cinco coches Tres hijos Y dos Que tenía yo Uno mío Y uno de la compañía Donde he trabajado Cinco O sea Yo tenía una vida muy buena Desgraciadamente Pasó lo que pasó Y tuve que venir aquí Y yo no Y pasó y ya está No pasa nada Lo he acogido Y lo he recogido Y doy gracias Que puedo estar aquí Y la gente Y bueno Y todo lo que Aquí la gente Es distinto Pero Es una maravilla Es que Hay que vivir en América Para saber Lo que es Lo que es distinto Lo que es hoy Y a Venezuela Comparado con lo que era Venezuela hace 30 años A lo que es hoy Hoy en Caracas No hay semana Que no haya 55 asesinatos En un año 14 mil Asesinatos Tiro O apuñalada O sea Que cómo puede vivir Que si no Que si secuestro Express Que si no sé cuánto Hay varios vascos Que los han matado Un amigo nuestro Amenábar Que es el famoso Amenábar de Aspeitia El hijo Eñaki Le quitaron el coche Pero además De quitarle el coche Le pegaron dos tiros Y lo mataron Y además Le pasaron el coche Por encima Cuando estaba Entregándole el coche Y así han pasado Cantidad de cosas Entonces Un estado ahorita No sé En Venezuela Desgraciadamente Coño Está La cosa Dicen que es muy fea La gente no quiere salir No sale de noche Los que están con el gobierno Sí Están disfrutando Pero Yo hoy Con eso No iría allí nunca Ni pensar Pero es por la situación Que está Pero Pero ya no hay que mirar Dicen que mirar Para atrás No vale No vale mirar atrás Eso ya pasó Y ya pasó Y mirar para adelante Mañana es distinto Que hoy Eso no vale Hay que pensar mañana A ver qué voy a hacer mañana Porque el día de hoy Eso fue cuando yo fumaba Yo fui un fumador Muy grande Muy Muy Yo tengo Dos nódulos Tengo Problemas De pulmón Y fumaba muchísimo Y fumaba muchísimo Y me acuerdo Un amigo mío Que era Antitabaco Y me decía Josu Acuérdate que Tú vas a dejar de fumar Es un día Olvídate que va a ser un año No, no Es un día En el que estás viviendo Mañana será otro Pero hoy Deja de fumar Y mañana Dice que hoy tampoco voy a fumar Es otro día nada más Y yo dejé de fumar Por otra cosa Yo dejé de fumar Por Estaba viendo la televisión Y de repente Un programa Un hombre Que lo estaban tomando Con una cámara indiscreta Y el tipo estaba Operado de una tracheotomía De un cáncer La garganta Y el señor Lo agarraron fumando Atrás de aquí Se cierra Tirada por aquí Tenía el cigarro en la mano Estaban mi mujer Y mi madre Hasta hoy fumo Lo apagué Y ahí tengo la última La cajetilla La tengo ahí La última cajetilla La tengo ahí todavía Y hasta ahí No fumé más Hasta que Mi mujer llegó a decirme Fuma Porque Deja de fumar Como yo vicioso Te pones fastidioso Iracundo Te pones rabioso Y luego fumé más Hasta hoy Mi mujer decía Si tuvieras la misma Si harías lo mismo Con comer Y no engordar No tiene la misma voluntad Y todo fue por eso Y mi madre se reía Porque cuando me dio Que el papel del cigarro No fumó Que no fumó más Y de verdad No fumé más Hasta hoy Fue mi madre Los dos están enterrados Mi padre también Mi padre vino aquí Cuando muere mi madre Se viene aquí Y se mete en cuestión De busquera Y eso Se mete a su Vivía con su hermana En Las Artes Pero cuando muere la hermana Entonces no podía quedarse aquí Entonces vuelve para allí Entonces llega a casa De mi hermano Miquel Pero termina en mi casa Porque Miquel Se va para otro El pueblo Donde es su mujer Que es un pueblo Que está como a 300 kilómetros De Caracas 300 kilómetros Entonces se viene a mi casa Y muere en mi casa Bueno Murió en la clínica Insuficiencia coronaria ¿Están listos? ¿O queréis alguna cosa más? Esta por yo Una última pregunta ¿Sus hijos tienen doble nacionalidad? Sí ¿Y no han tenido problemas burocráticos Para instalarse aquí? No, no Yo vine aquí Yo soy Yo estoy Mi documento venezolano Es Jesús Arosera El DNI mío Y el DNI de aquí también Porque claro Yo vengo con la documentación de allí Como Jesús Entonces cuando voy a sacar La documentación allí En Amara Donde está Le digo Y le digo Lo que me pasaba Entonces me dice No, si usted quiere Yo se lo arreglo Se lo pongo Ya le pongo Yo su Arosena con Z Si quiere Y yo no puedo Porque yo todos mis papeles Que tengo Con Venezuela Todas las cosas que tengo Con Venezuela Están con Jesús Arosena con C Entonces no puede ser Porque entonces dirían Este es otra persona Y ahora viene lo que pasa Con el nombre de Arosena con Z Mi padre toda la vida Fue Arosena con C No, aquí no habrá ningún cuadro Porque estos son nuevos Pero yo tengo cuadros Y cosas de él Escritas Firmadas Andoni Arosena con C Pero él cuando le da cosas A los que le llegan Y se cambian el apellido Porque ya yo había nacido Y estoy escrito Yo su Arosena Con C Pero él se cambia el apellido Se cambia y se pone Z Entonces cuando nacen Mis dos hermanos Son Arosena con Z Entonces cuando muere Cuando muere mi padre Tenemos una herencia En las artes De una casa Hay una herencia Para todos los primos Y todo Entonces vamos Al consulado español En Venezuela Al notario Para que Para que nos arreglara Los papeles Para un poder Entonces cuando sacamos El documento Arosena con Z Arosena con Z Arosena con C Y el notario dice No, no puedo hacer nada Esto no vale Usted no puede entrar Entonces gracias A que la hermana De la madre de mi nuera Llevaba años Trabajándola con su lado Se entró con el notario Adentro Y lo arregló Puso a todos con C Que tampoco es verdad Pero bueno Se arregló y listo Pero es cosa de mi padre Que no fue así Y por eso yo tengo Arosena con C Entonces mi hermano pelea No, no es con C Pero tu padre Era con C también Y listo Está bien ya Muy bien Muchas gracias Espero que haya sido Algo interesante No sé si Si queréis saber algo más